El Chapa RTI ha dado la lista a los 18 convocados, los 18 leones que van a participar en breve, en 20 días no más del Mundial de la Haya. Y las sorpresas, justamente, ¿por qué estamos viendo a Ducilo? Porque una de las sorpresas es Abrate, el arquero de Ducilo, gran arquero que, podemos decir que fue sorpresa porque hasta este momento estaba atajando como segundo arquero Joaquín Bertolt, pero su presente hoy a nivel trabajo está abocado a Violeta y todos sabemos el éxito que tiene, con lo cual, por una cuestión de grabaciones, tuvo que bajarse del Mundial y Abrate ocupa su lugar. Pero otras dos sorpresas más y son dos delanteros de Mitre, hablamos de Lucas Martínez y Joaquín Menini, dos grandes delanteros, ya suman varios. Cuando lo vemos a Rolo Rivero, al mando de este equipo de Mitre, dos grandes jugadores que tienen su oportunidad, ya desde muy jóvenes, para participar de su primer Mundial Mayor, y ya el que está en cancha hace tiempo es el H.P.I.L.A.T., también de Mitre. Así que, otra de las sorpresas, los convocados del Chapa RTI, ya con varios jugadores de este club, donde han surgido infinidad de jugadores de selección. Y cuando hablamos de la lista y de las sorpresas, hay que tener en cuenta que RTI esperó hasta este cuatro naciones que disputaron allá en Escocia para dar esta lista. Una lista que se conforma por dos arqueros, cuatro defensores, cinco defensores, seis mediocampistas, cinco delanteros. Un Chaparretegui que va a estar debutando nada más y nada menos que contra Holanda, el primer partido de los varones. Holanda en local, van a compartir grupo también con Nueva Zelanda. Ahora, esto va a ser el martes tres, van a jugar con Alemania, último bicampeón olímpico, el viernes seis frente a Nueva Zelanda y el domingo ocho ante Corea. Van a cerrar el martes diez contra Sudáfrica. Así que, una partida difícil para los chicos que arrancan con un campeón del mundo. Al día, los dos días van a estar enfrentando a un bicampeón olímpico. De todas formas, Argentina comparte con Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Corea y Sudáfrica el grupo B y se animan a soñar y, ¿por qué no? Quizás a dar el batacazo. ¡Gracias! Guillermo Schickendanz, Agustín Masili, Lucas Martínez y Joaquín Menini como delanteros.